Dime los muñetas, buen día Escúchame, el vlog de hoy Un seguidor me dijo, y es verdad, tiene razón, tiene toda la razón del mundo Un seguidor, Panita me dijo, me comentó A ver, si puedes, grábate otras cosas Que no sea siempre tu carota en el vlog Porque ya la hemos visto mucho y queremos ver otras cosas en el vlog Pues cabrón, me va a buscar Eduard By the way, ustedes no han visto todavía Eduard en mi canal de YouTube Yo tengo videitos con él por ahí La red en TikTok, en Instagram, en Facebook Vayan a seguirme cabrones, Néstor Pospa By the way, suscríbanse, darle a la campana Y yo no sé lo que nos depara el día de hoy Porque los vlogs míos son impredecibles, cabrón, súper impredecibles So Cabrón Nada, vamos a ver que nos depara el día de hoy Como siempre, empezamos sin los micrófonos, los buscamos ya mismo, ok Salimos, Eduard me buscó hace rato a casa Porque fuimos aquí al lado de casa Él hace una dirigencia de su walkie Este, Eduard, mira algo ahí a la gente Este, Eduard, cabrón, los que no lo han visto aquí en el canal de YouTube Es porque yo pensé hace como cinco días Pero hay par de collabs por ahí con Eduard en las redes Pueden buscarlo como Eduard el Porre Eduard el Porre Y los colabs me gustan porque casi todos son destruyéndome la vida este cabrón Ya dieron el handle, que todavía el handle está partido Para que lo sepas Ya lo, sí estamos, este está sin handle, bendito Cabrón La goma, está el chinguoma también Que esto de ser comediante y influencer Esto es que esto es el trabajo más... Mierda, cabrón Pelado Cabrón, este, pues sí Eso mismo, entonces nosotros vamos ahora Este se va a cambiar Después de que se cambie Vamos para un Marshall Para... Comprar Para comprar copa cara barata Es la cosa Copa cara precio barato, cabrón Escúchame Este... Cabrón, pues sí Nada Nos vemos ya mismito Este... By the way Cuando llegue a casa de Eduard Les voy a enseñar al estudio que tiene Eduard montado Este hijo de puta Este... No digas que está hijo de puta porque no está tan hijo Cabrón, este hijo de puta Porque para hacer un estudio low budget Está hijo de puta, cabrón O sea, cabrón Yo... Lo que pasa es que no voy a mencionar Porque no voy a dar pautas Pero... Eh... Cuando digo eso Yo sé por qué lo digo, cabrón Este... Vamos para la casa de Eduard Cabrón, yo... No soy de jugar mucho esto Pero estoy aburrido So... Vamos a... Vamos a jugarle esto Aquí, que es lo que es Vamos a jugar a esta pendeja De un pesito Lo... Lo cogió Lo cogió Anda Si me saco algo Vengo ahora Aquí van a ser Eduard Pero termina aquí en la barbería Yo estoy emocionado muy pelu Ya es hora de recortarme Yo... Así que... Vengo ya mismito Ok... Ok... Fuap... Ya, mira esto Mira esto Entonces... Entonces... Eh... Mi... Mi compañero, colega Y querido amigo El cabrón me dice ahorita Cabrón, vamos para la barbería Vamos a recortarnos Vamos para la barbería Vamos a recortarnos Pero el punto es ¿Qué vamos a recortarnos? O sea, se va a recortar la barbería Se recortó la barbería Le hicieron un acicale de barbería De una hora y veinte minutos Cabrón, ¿verdad? Cabrón, este... Este cabrón de Eduard Ha dado vueltas Cabrón, pero ha dado vueltas Con cojones Te lo digo, hombre Ahí, cabrón Pero vueltas Bueno, cuando él ve este vlog Si es que lo ve Si es que decide verlo Completo en YouTube Eduard, eres un cabrón Pa' ahí Eres un cabrón Has dado vueltas con cojones Y te loco por fumarme un feeling Y por respeto y cariño a tu carro No me lo he fumado aquí dentro, cabrón Y lo tengo enrolado Este... Hemos ido para la casa de Eduard Que es donde se supone Que tenemos que ir hace rato, cabrón Pa' que él se cambie ropa Y toda esa vuelta Este, cabrón Y vamos a buscar Moon Rock Media onza de Moon Rock Cabrón, vamos a fumar un feeling Es Moon Rock Estoy bien aburrido, cabrón Estoy sano, aburrido No sé qué hacer No sé qué decirme No sé, cabrón Que es un recoy Esa es la parte de adentro Como ponerlo nuevo Estaba hablando aquí Estaba hablando aquí ahora Estaba diciéndolo Explicándolo a los espectadores Y a los seguidores Que, cabrón, ahorita Desde ahorita Desde ahorita La meta principal era Ir a tu casa Para que te cambiara Cabrón, no me voy a cambiar Pero es que yo no tengo días libras Tú sabes que yo estoy siete días Haciendo veinte mil cosas Sí, sí, no, yo sé Y eso es súper bueno, cabrón Y cuando la persona Está siempre ocupada Es bueno que está haciendo Cosas productivas en su vida No siempre Pero es bueno Mira, ¿eres pincho? No, ¿tú quieres pincho? Claro que no Si comes un pincho ahora Muchachos, es para caro Con coja ¿Te metes dos pinchos? ¿Te metes dos pinchos? Mira, cabrón Para comerle Oye, cabrones Comenten una aquí Y díganme que no es cierto Para comerse tanto Mira, voy a decir estas dos cosas Pincho Y una que otra Fafú Cabrón, prefiero ir A sentarme a comer Un mofongo con carne frita Con carne frita Sale más barato Cabrón, sale más barato Sale exactamente ¿Te metes dos cervecitas De esas de a peso? Es la cosa barata Barata Que te embojaches con dos Con eso mismo Con dos Cabrón Y pagas exactamente lo mismo Que te sale un Whopper grande De BK Hijo de puta El cajo Cabrón Y quedó grabado Ay, él llega Se baja Pum Llega, se baja Viene Yo le abro la puerta Porque así es que estamos En esa puerta Está enojando No estoy No estoy Jajajajaja El cabrón Espera pues Yo estoy Cabrón, estoy emocionado por el murro Cabrón de corazón Cabrón, ya yo no aguanto más Ya yo no aguanto más Solo que yo voy a venir a Ah, que me baje Ahora estoy haciendo otro clip ¿Qué? Si, estaba haciendo otro clip Ahora ¿Y por qué ahora no? Porque te iba a preguntar algo Pregúntame, pregúntame Pues Iba a comprar el pajéla al este ¿Está grabando? Si Iba a comprar el pajéla al este ¿Verdad? Ajá Entonces el ajélo Vali a 20 pesos Y me dijo Yo te vendo hasta por 25 Y ya está completo Coño Y lo va a montar Diablo Sí Ay, qué ganga Mi amigo Edu Al negociando Yeah Bueno, pues la pregunta Que yo te iba a hacer Era que cabrón Ya yo no aguanto más Yo lo estaba tratando De aguantarme Por el respeto Y por el cariño Hacia ti Hacia tu carro Pero yo no aguanto más Cabrón Y te quiero fumar Pues fuma el monfreed Cabrón Yo sé que mi carro no se fuma Ok Claro que sí Vamos a ver No, Eduard Eduard Para los que lo sepan Eduard realmente No es No es que no permita No es que no permite Que fumen Que puñeta Déjenme hablar No es que no permiten Que fume Lo que pasa es que Se supone que está ahí en el medio En el frente de la palanca Cambio Chegate a ver Este Es que la peste irrita Y como yo fumo mucho El olor Pegado en el carro Como que hierrita Y pues claro Pero lo oye en la alfombra Al piso Al piso Ah ya lo viste Pues sí cabrón Ajá Ahora el cabrón Me botó del carro Para disquesetear la música Mira, mira cabrón Lo único que se ve Es la calva brillando ¿Lo ven? Eso que está debajo Del Ben Beiser Ahí Eso es Esa es la calva del brillando Me siento cabrón Me siento cabrón Porque Eduard me trajo Eduard me trajo aquí A comer Me trajo a comer aquí En un sitio en calle Y Como a comer carne frita Y comida criolla Unos monchis cabrón Se me olvidó grabar Pero nos dimos un tabaquito Nos dimos el tabaquito En el carro Eduard bregó Estoy bien expandiendo La mentira Los conocimientos Cabrón Simplemente deja que vean El plato Que yo me voy a mandar De comida Ahora nebrón Mira este Este Papi tenemos que dejar Un par de cosas claras ¿Sientes algo por mi? Tantas cosas que te puedes preguntar Y todas esas estupideas Bueno me invitas hasta comer Me trajiste un sitio lindo No me llevaste un fafu Como otros días Me pagaste carne frita Estas conquistando mi estómago Esto merece como si yo fuera A declarar algo No se porque Pero siento que ya mismo Va a grabar con cámara escondida Y este se va a jodillar aquí Ande cabrón Mira esto Era eso Está contento Él no me dejó ni Ni abrí el mío Chequense esto Mira lo que es rico cabrón Esto se ve en la madre Puñeta Él me va a pillar un tostón Es que te lo digo Habla claro ¿Sientes algo por mi cabrón? Si se siente algo por ti Esperaba que comiera Que te pronostara Te va a comentar esto Por la tele Que tengas carga ¿Tienes carga? Claro que tengo carga Baby Seguro Homera Checate Ahora por fin Después de todas las vueltas Que hicimos Venimos a lo que vinimos O sea Vamos ahora Ah no cabrón De la tarjeta Venimos a marchar Venimos aquí a marchar No teníamos manera de averiguar si se está escuchando bien Este claro que sí Este yo sé cómo hacer Ya bro Que tú tienes planeo comprarte aquí hoy Estoy pensando en un perfume Porque yo sí Yo sí maceta Para los perfumes Yo necesito más a la charla Nacho yo no puedo gastar como que siempre eso Un perfume Eso me da pudor Se nota que es un fucking trentón cabrón Oye esto no te gusta No esto son como para 10 años más ¿Verdad? Esto es para cuando Cuando cae como Daddy Yankee Me entrega la selección Cuando tenga el llamado Yo siempre tengo la mala suerte Pero la mala suerte Que cuando vengo a marchar buscando tenis Papi esto está vacío Y lleno de mocacines Cabrón Te lo juro A mí me gusta comprar aquí A mí me encanta comprar Pero quiero comprar tenis para mí Y no para el porre ¿Cómo es que tú dices este Marcas caras baratas? Comprar caras Comprar Diablo que aún no se me fue Comprar Qué sé yo Marcas caras Mira esto De esto estamos hablando Papi estas tenis son caras Para mismo tú Y sé que compraste eso papi En la nave Y que fui a The Mall of San Juan Y te las dieron envueltas en plástico Y todo Se quedó al vacío Pero Estas me gustan No van a dejar de hacer un Jebolu No Para 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 Yo tengo que empezar a grabar Clip para Ven acá Ven acá Ven acá ¿Qué? ¿Cuáles son las que valen? Estas Valen 70 dólares aquí en marcha El cabrón Pero que está pasando con los tiempos Si aquí entre un tenis Valía 25 pesos Papi ya cambió Esta tenis yo creo que vale Centipico Nueva Este modelo es caro Vamos a negociarles Vamos a pedir hacer un coin flip En el piloto Te voy a dar 40 pesos ahora Y la semana que viene Se sienta el cuarto Quiero chequear Yo antes de irme Yo tengo que ir para el área Que siempre voy aquí en marcha ¿Estás cogiendo? Sí Pensaba que lo habías parado No Ahora está corriendo ¿Y tú por fin tienes más memoria en el teléfono? No Cada vez que subo un video Y lo edito Borro todos los clips Vamos a ir grabando el otro Sí Espérate Espérate Que esta es mi área favorita Cabrón Sí, para el nene ¿Para mí? ¿Para ti? Claro Yo vengo a jugar Digo, sí, para el nene también Pero yo vengo a mirar juguete Imaginando mi infancia otra vez Y juego con ellos aquí Pero no vuelvo a comprar Yo no quiero mirar para atrás Dale para ver Ya, lo mirá ¿Qué? Wookie toki ¿Nunca te oye usted esto? Wookie toki es lo que tengo vindado aquí ¿Tú vas a comprar algo de aquí, bello? No Pues vámonos de aquí Ah, güey, nada, está pendiente el tiempo ¿Eh, sí? Yo sabes que hoy tenemos el tiempo bien limitado Ahora, ahora, ahora Sí, a ver Este cabrón ahorita dijo un doble de sentido Y el cabrón Digo, a ver Explícalo, explícalo tú ¿Qué? Es lo que tenía aquí Ah, porque Porque es que estaba lejos Como que no sé si lo llegaron a notar Pero yo dije que el indago aquí Es esto que está aquí Esto que parece un boqui toki El micrófono Exacto, exacto Y yo le quise decir que Tú sabes El señor salchicha Eso no sé por qué No sé, era No sé por qué Pero quiero este abridor En forma de pescado Mira, ya conseguí las medias Ah, otra cosa ¿Te das cuenta cuando estás viejo Cuando buscas medias Con tela específica y todo? No, porque es que son botas Son botas cerradas Sí, también Y tienen que ser de Vea, dry fresh Mira Mira Alumbra para acá Alumbra para acá Dry fresh Lo más importante Aquí dry fresh En serio Dry fresh Pero eso es para que No, para que el sugo no No, pero Lo más cabrón es esto Sécate Todavía me quedan ¿Cuántos? 63 pesos todavía Mira, aquí está lo del phone holder De hecho habrá que hacer Paletitas canábicas con esto Es verdad Yo quiero comprar Todo lo que veo en marcha Te lo juro Aquí no le tenemos miedo Ay, Dios mío Protégeme, señor Con tu espíritu Ay, mi botella ¿Puedes enseñar eso mismo Lo que conseguiste? Mira Me gustaron Yo siempre Trato de comprar Los Calvin Klein Pero El problema De los Calvin Klein Es el precio 20 pesos Y amplio Y traen 3 Pero mira Que en Skoll Yo sé que no es La misma calidad Pero sigue siendo Buena 10 pesos Una economía De un 10 Uy, la puñeta Un Diego Seguime ¿Misma cantidad De calzoncillos? Una vacantilla Tres Ah, pues bendito Llévatelo Encontramos unos Levi ¿Qué espeso? También y cinco Y rensito Eso yo creo que es más gangoso Pero esta tela No me gusta Esta tela de calzoncillos Es que el nombre Está viejo Se lo estoy diciendo Y Levi Como que exacto Pero a mí me gusta Esta telita Es que sea Estreable La gente en esta isla Es como mella Oca, ¿verdad? Como que allá En estos sueños Como tú sabes La gente No me importa Un carro Todo lo que hacen Los demás Sí, aquí están mirando Como si nosotros Fuéramos influencers Mira Sí Oño, mira Está en 12 pesos Ese No puede ser cualquiera Quierta salir Que los cojones Sería para A todas estas Sería para tu carro Este Sí, eso es un Phone Holder Entonces Yo tu cojo El más económico No, pero la idea Es que llegue bien Tú sabes Que Sí, no Porque esto Tú lo acomodas En cualquier parte Que tú quieras El carro Pero este también Ah, pero mira Ah, porque Pero este Mira Ah, porque se carga También es ¿Y dónde se caja eso? Eso tiene Eso Eso tiene Para tener Una cablería Abregada Para tú Pasarla Eso va a ser Que uno No, esto es un Crical Entonces Yo te compro Uno normal ¿Sabes? Uno de una Persona normal Este Acá había uno Pero No sé Si está acá Aparte Tiene que ser más caro No, porque aquí es liquidación Loco Oh, sí Ah, pues mira Aquí está Te voy a decir Mira, está este Oh, mira Ganga Seis pesos ¿Seis pesos? Sí, pa ¿Ese es? Sí, pa Ya, pero se ve bien Se ve chunguino ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Este es más Trilly que tú Ah, hombre Este cabrón Abriendo un paquete De un Phone holder Cabrón Aquí sin pagarlo Y sin nada Solamente no exista O no confía Vale ¿Y ese nivel de desconfianza Tuyo? ¿Ah? Guau ¿Y ese nivel de desconfianza Tuyo? ¿Qué nivel de desconfianza? ¿Cómo que nivel de desconfianza? Abrir las cajas Así sin pagarla ¿Qué tú te crees? Estás robando Y tienes una empleada Al lado ¿Usted se cree que yo estoy Fantameando La empleada ahí? A verá Para que dañar Sí, ya la abriste Ya la tocaste Y ya la tocaste Pero tú no ves que tú estás Chocando Claro que se mueve Claro que se mueve Claro que se mueve Tú no ves esto Mira, 360 free swipe ¿Tú lo sabes leer? Ok Vamos allá Entonces te terminaste Por coger una Unas medias ¿Unos qué? Típico de hombre viejo Medias Casoncillos Típico de Trenton Y esto porque se lo dije yo Que se lo comprara Maravilla Maravilla Peño Están blotos Están más cheapy No me deja los puñetas Que esto no es mío No falta comprar algo Maravilla O comprate un cosa Esto Comprate un peluche De eso Wow Ok ¿Usted es un peluche De eso? Claro ¿Cómo que no? Pero cabrón Un peluche O esto ¿Por qué? Por minorar Como mierda Yo porque sabía Ya para que lo podía usar Vamos a despedirnos Si todavía queda No porque ahora Nos vamos a despedir Este vlog sale Hoy Por la noche Ok ¿Hoy es qué? ¿Qué es hoy? Hoy es Abril algo No pero el viernes Es algo de abril Hoy es viernes Ok Este vlog sale hoy viernes Y hoy mismo Vamos a grabar El que sale mañana Sábado So Cabrón Dale like Suscríbete Comenta si te gustó Estas javerías Que estamos haciendo Nosotros Este Estas javerías No se acercan Ni a hacer like So cabrón En este canal Van a pasar Muchas loqueras Sigan al porre Porre ¿Cuáles son tus redes? Tengo Tengo instagram Eduelelporre En facebook Eduard Ortiz Pero también Me pueden conseguir Por el porre Y tiktok Elporre1 El porre 1 El porre 1 Y donde puñeta Está el carro Solamente hay un porre Que no se donde Está el carro No vaciles Que hay un porre Y no se donde Yo creo que era de Colombia Y me escribió Si Lo juro Pues codillo Suscríbanse Denle like Que se yo Con pan Hoy mismo Vamos a grabar Otro vlog Que sale mañana Esto es prendido Friendo Y comiendo Se va a estar bueno Tengo showboy Néstito va conmigo Para allá Este tiene showboy Perdón Este tiene showboy De comedia Eduard es comediante Y hace papa Este Ya llenado papas Entonces Papi nos vemos Los quiero Los amo ¡Adiós!